Cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Oígame, Maestro, este tema no lo había mencionado nunca. ¿Cuáles son las mejores posiciones para dormir? Es decir, según estudios científicos, como todo lo que trabajamos y mencionamos en esta columna, que no tiene como fuentes a los teguas, a los especuladores, a los amarillistas, sino a las mejores universidades de Colombia y del mundo, a los investigadores más destacados, a personas que leen todo el tiempo y que estudian todo el tiempo. Entonces, en la posición incorrecta, una persona puede estar lastimando su columna vertebral sin saberlo. La columna vertebral la puede estar afectando sin que se dé cuenta, sin saberlo. Entonces, me parece que, como siempre, en esta columna, lo que se busca es dar información, dar conocimiento, dar cultura general, dar ideas, dar sugerencias, poner a pensar, de tal forma que el programa y la columna acompañen, distraigan, pero que especialmente enseñen algo, ¿no? Entonces, dice la información que dormir en una posición buena, dormir en una buena posición, puede mejorar considerablemente su descanso. Dormir en una posición adecuada, en las condiciones ideales, sea de día o sea de noche, puede mejorar considerablemente su descanso. Las horas de sueño son necesarias para que el cuerpo se repare y restaure. Hay personas que no pueden dormir, digamos que de noche, pero pues que duerman de día. Pero que las condiciones sean las condiciones adecuadas porque es que el sueño es muy importante. Ahora, también es cierto, y lo dicen los investigadores, que hay personas que necesitan únicamente cuatro horas para estar completamente descansadas. Pero en mi caso, yo necesito siete o necesito ocho. Y no me importa qué hora. Ahora, muchas veces trabajo 16 horas al día, entonces he comenzado temprano, almuerzo a la una de la tarde, por ejemplo, a las dos de la tarde me da sueño, yo me acuesto y duermo media hora. Y esa media hora, o esos 40 minutos, o 20 minutos, me da energía. Es impresionante, pero yo quedo con energía para trabajar hasta las 11 de la noche. Es decir, para mí una siesta es una bendición. Yo me despierto, lo primero que hago al levantarme, cuando me despierto después de la siesta, yo nunca me despierto de mal genio, por ejemplo. Me despierto normalito, pero lo primero que hago es echarme agua en la cara. Para mí, echarme agua en la cara, luego de que duerma, es absolutamente fundamental. Ah, no, eso sí, eso sí yo no lo rebajo. En ninguna parte, así sea una siesta de 10 minutos en Melgar, lo primero que hago es echarme agua en la cara. Y harta. Bueno, entonces, y continúo trabajando, ¿no? Luego de echarme agua en la cara, lo que hago es tomarme un tinto y después sigo trabajando, sigo trabajando. Mire, en este momento ya tengo más de 500 audios de los que he grabado en los últimos tres años. Ya los tengo en mi canal de YouTube. Todas estas columnas que usted ha escuchado y que le han servido tanto, están en YouTube. Ahora, la pregunta es, ¿ora y cómo hace una persona para subir 530, 540, 550 audios, podcast, a un canal de YouTube? Le voy a dar la respuesta. Trabajando. Trabajando. Porque es que eso no es fácil, ¿ora? Uno se demora en arreglar un programa para subirlo a YouTube. Se puede demorar 4, 5, 6, 7 minutos en hacer eso. Y multiplique 7, 8, 9, 10 minutos. Multiplique eso por 550. Entonces, ese ha sido un trabajo intenso. Pero, bueno, con mi teoría es que el conocimiento es para compartirlo, ¿no? Y compartirlo de manera generosa. Y, bueno, vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Entonces, las horas de sueño son necesarias para que el cuerpo se repare y se restaure. Es fundamental. Sin embargo, si usted siente que se despierta cansado o con alguna parte del cuerpo doliéndole, puede que uno de los aspectos que le esté afectando sea la posición en la que duerme. ¿Usted se levanta todos los días con dolor de cuello? ¿Será que esa es la posición adecuada para usted, hola? ¿O será que, por ejemplo, en cambio de 3 almohadas, yo a veces uso 3, a veces uso 2, debería usar únicamente una? Porque es que no es normal que uno se despierte todos los santos días con un dolor en alguna parte, hola. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, la calidad del sueño, continuar la información, es necesaria para funcionar durante el día. Eso es así. El objetivo de encontrar la mejor posición para dormir es lograr que partes del cuerpo se relajen, que todas las partes del cuerpo se relajen, pero especialmente la columna vertebral. Si, por el contrario, duerme en posiciones que le exijan más a algunas partes de su cuerpo, como la espalda, los hombros o el cuello, estos pueden doler por varios días e incluso afectar su postura. Si, por el contrario, duerme en posiciones que le exijan de más a algunas partes del cuerpo, mejor dicho, que sobre exijan algunas partes del cuerpo, como la espalda, los hombros o el cuello, estos pueden doler varios días e incluso afectar su postura. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son las mejores posiciones para dormir según los científicos y los expertos? No hay una específica, sino varias opciones que se enfocan en una alineación espinal saludable desde la cadera hasta la cabeza. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Lo repito, alineación espinal saludable desde la cadera hasta la cabeza. Esto implica que dormir boca abajo no es una postura buena. Dormir boca abajo no es una buena postura debido a la curva que se genera en el cuello al tener la cabeza de un lado para respirar. Oiga, yo sí, yo puedo dormir boca arriba. Ahora, más tarde, les cuento cómo es que duermo yo. Pero dormir boca abajo, no, a mí sí me parece una posición incomodísima. Y vean lo que dice acá esta información científica, ¿no? Esto implica que dormir boca abajo no es una postura muy buena debido a la curva que se genera en el cuello al tener la cabeza de un lado para respirar. Claro, es que una persona que está boca abajo le tiene la cabeza torcida con la nariz buscando el aire para poder respirar, ¿no? A pesar de que algunas posiciones para dormir no son las mejores, se pueden mejorar si se consiguen las almohadas o los colchones adecuados para mantener una alineación espinal mejor. Puede dormir boca abajo, pero hay que tener cuidado. Es decir, acá de lo que se trata es que se mantenga una alineación más o menos derecha la espina dorsal, desde, digamos, desde la nalga hasta el cuello, ¿hola? Desde arriba de la nalga hasta el cuello, ¿correcto? Ahora bien, diferentes posiciones implican distintos beneficios. Óigame, las diferentes posiciones implican diferentes beneficios. Entonces, vamos a ver vamos a ver cuál posición implica qué beneficio y cuál no es conveniente para algunas personas. Hay algunas que, por ejemplo, mejoran su respiración, disminuyen los ronquidos, son mejores para personas en estado de embarazo o niños con reflujo, entre muchos otros. Aquí le vamos a explicar, por ejemplo, dormir de lado. ¿Saben qué? Yo duermo de lado. Yo duermo de lado. Como me dijo un día una amiga mía, hace poco hablé con ella, que me dijo, ella duerme en cucharita con sus cinco gatos. Yo también duermo en cucharita, pero sin gatos. Si no tengo ni novia, ¿qué voy a dormir con gatos o con novia? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Los médicos recomiendan entre siete y ocho horas de descanso todas las noches. Según un estudio de Sleep Foundation, más del 60% de las personas duermen de lado, especialmente los adultos, y entre ese grupo se destaca la preferencia de los hombres por esta posición. oígame, el 60% de las personas duermen de lado, especialmente los adultos, y entre ese grupo se destaca la preferencia de los hombres por esta posición. O sea, esa posición de lado o en cucharita, solo o acompañado, es una de las preferidas de la humanidad. Más del 60% de las personas duermen de lado, especialmente los adultos, y entre ese grupo se destaca la preferencia de los hombres por esta posición. Esta posición de cucharita le gusta más a los hombres que a las mujeres. A mi amiga le gusta la misma cucharita pero con los cinco gatos para poder abrazar al mismo tiempo a los cinco gatos. Ojo, esta posición hace referencia a dormir completamente de lado, con todo el cuerpo alineado hacia un mismo lugar. De esta manera la columna se alinea correctamente. También ayuda a que se reduzca la acidez estomacal y los ronquidos. Dormir de lado ayuda a que se reduzca la acidez estomacal y los ronquidos. Ojalá que duerma de lado una hermana que tengo que se llama Ana Luisa. Óigame, impresionante la manera como ronca esa señora, ¿oí? Como dormíamos todos en la misma habitación o bueno, en poquitas habitaciones no nos dejaba dormir cuando nosotros éramos más pequeños, ¿no? Ojalá que le haya mejorado eso. Ojalá que le hayan mejorado esos ronquidos. Bueno, entonces esta posición reduce la acidez estomacal y los ronquidos. Además, dormir de lado es especialmente beneficioso para personas embarazadas. dormir de lado es especialmente beneficioso para las personas embarazadas, las mujeres cuando están embarazadas lo que deberían hacer es dormir de lado. ¿Por qué? ya que alivia la presión del vientre. Incluso, más específicamente, recomiendan dormir de lado izquierdo para evitar generar presión sobre el hígado. Oiga, no solo dormir de lado, sino de qué lado. Entonces, dicen que de lado izquierdo. ¿Para qué? Para no generar una presión sobre el hígado. Claro que yo conozco gente que ya no tiene hígado de tanto beber trago. Ya no les quedó hígado, lo único que les quedó es el gancho donde estaba colgado el hígado. Hay gente que de tanto beber trago ya no tiene hígado, apenas tiene el gancho. Ahora, para que esta posición se aproveche al máximo en su beneficio, es importante encontrar una almohada que no levante su cabeza más que su cuerpo para que no afecte la alineación de la columna vertebral. Y vean que esto es verdad, yo voy a rectificar muy bien ese tema de con cuántas almohadas es que duermo porque a veces sí me duele el cuello, porque es que yo a veces duermo con tres almohadas, a veces duermo con dos, nunca duermo con una, claro que depende el tamaño o el volumen de la almohada. A pesar de todos sus beneficios, esta posición no es recomendada hombro, pues puede generar presión o para personas que se preocupen por la aparición de arrugas, pues al presionar la cara contra la almohada, la piel se estira y se comprime durante varias horas. Es decir, si usted no está interesado y quién va a estar interesado en que le salgan arrugas o si eso le preocupa mucho, le parece muy grave, pues entonces ahí sí esa posición no le conviene, pero es la que más recomiendan los científicos, ¿no? yo el otro día dije que estaba preocupado porque me comenzaron a aparecer unas tenues patas de gallina y yo que duermo helado con razón, ahora ya sé a qué atribuirle esas patas de gallina, pero esa es la posición que a mí más me gusta y con la que descanso de una manera realmente maravillosa y espectacular, gracias a Dios. Ahora, para dormir bien hay otra cosa importantísima y es entre menos problemas mejor, como me dijo un día un vendedor de aguacates en Corabastos, mire patrón, la tranquilidad, no hay plata con que pagarla, así me lo dijo, él hablaba así, patrón, la tranquilidad, no hay plata con que pagarla, así me dijo y tiene toda la razón, personas que se han suscrito a mi canal de YouTube, Galfonso 1969, don Julio Toro y don Emanuel Lizarazo, ellos han reportado sintonía, dicen que son escuchas permanentes de este programa y de esta columna, nos envían felicitaciones y eso se lo agradecemos, ¿no? Y ojalá que siempre nos estén acompañando. Bueno, en este momento como les contaba ya hay como más de 500 audios ya subidos ahí en el canal para que entre y los esté escuchando permanentemente, ¿no? A quien desea escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico. A quien desee mis libros en papel, consigue 17 en Amazon. A quien quiera participar en mi seminario presencial de Así se habla en público, se comunica con nosotros y le enviamos la información. El seminario es en el mes de mayo. Vamos a estar trabajando dos días continuos pero presencial. Mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa. 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 Sosa.